Y ya llegó el gallo Chalé, Chalé El gallo Chalé, Chalé Un, dos, tres, va Original de Germán Román Su, 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 amigo Chalé Germán Román, su amigo Francisco, el gallo y salde Y ya llegó el gallo Y ya llegó el gallo Y ya llegó el gallo Chalé, Chalé Adiós Que tengas buena suerte Yo ya no quiero verte No sufriré por mí Adiós Que tengas buena suerte Y ya no quiero verte Sin ti voy a ser feliz Si lo hubieras hecho para ti Si lo hubieras hecho para ti Si hubieras cambiado tu vivir Serías feliz Serías feliz Sub, 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 sub Chalé, Chalé Adiós Cag Adiós, que tengas buena suerte, y hoy no quiero quererte, sin ti seré feliz, si lo hubieras hecho para ti, si lo hubieras hecho para mi, si hubieras cambiado tu vivir, sería feliz. Solo quiero decir adiós, adiós, solo puedo decir adiós, adiós, con solo una palabra termino, con solo un adiós, hoy ya no queda nada de ese amor, hoy ya no queda nada del amor, que triste esta palabra suena hoy, tan solo un adiós, Si lo hubieras hecho para mi, si lo hubieras hecho para ti, si hubieras cambiado tu vivir, sería feliz. Si lo hubieras hecho para mi, si lo hubieras hecho para ti, si hubieras cambiado tu vivir, sería feliz. Adiós, adiós, adiós.